¿De qué nos sirve sentir? ¿De qué nos sirve sentir el amor? ¿Y para qué vestirte de día? Si alguien afuera te dice que no ¿De qué me sirve vestirme de noche? Con la esperanza de que sucedan Las esperanzas del corazón Cuando allá afuera te dicen que no ¿Y para qué nos sentamos? A ver la gente pasada Para envidiar nuestra fórmula ¿De quién sabemos amar? Dime tú, ¿qué hay en tu cabeza? Esta canción es otra más para ti Pero anda y ve Ya lo sabe Dios Sabe que intenté darte todo mi amor Tengo rabia hacia el amor Tengo furia en mi pasión Tengo ganas de gritar y de romper todo Quisiera echarle la culpa a la melancolía Pero me hace sentir que me voy a morir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Oh no, 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 no ¿Para qué? ¿Para qué? Sin ti ¿Para qué? ¿Para qué?